Hola, soy Marcela Teodortúa Flores, soy socióloga de la Universidad Autónoma Latinoamericana y soy habitante del barrio Castilla. Estoy participando del encuentro de poetas de Confenalco, Antioquia. Participar del encuentro de poetas de Confenalco, Antioquia, es muy importante para los poetas de la ciudad y los poetas del barrio Castilla, porque nos permite visibilizarnos y mostrar nuestros trabajos que siempre permanecen como escondidos, que no ven como la luz y no hay oportunidades de mostrarlos en la ciudad. La poesía es muy importante para mí, porque me permite expresarme, sacar mis miedos, sacar mis alegrías, ponerlas en el papel y muchas veces compartirlas con la comunidad.